buenos días amigos bienvenidos a la cocina de Mayri hoy les voy a preparar una deliciosa mayonesa de cilantro perfecta para unos choclitos que vamos a cocinar y bueno para esta mayonesa de cilantro vamos a necesitar dos huevos aquí tengo también dos ajos machacados los machaqué con un poquito del jugo de limón que vamos a necesitar también vamos a necesitar un manojo de cilantro que equivale a media taza de cilantro picado un poquito de sal también vamos a necesitar para empezar un cuarto de taza de aceite y después para seguir licuando tres cuartos de taza de aceite que lo vamos a ir poniendo de poquito a poquito también como les dije anteriormente vamos a necesitar el jugo de un limón y queso aproximadamente seis onzas desmenuzado o cortado en cuadritos pequeños vamos a empezar poniendo los huevos los dos dientes de ajo también le vamos a agregar el cilantro también le vamos a agregar el aceite un cuarto de taza de aceite sal al gusto será tal vez una media cucharadita y lo vamos a licuar después de unos 20 segundos que esté licuando le vamos a abrir la tapita de la parte de arriba de la licuadora y le vamos a empezar a agregar el aceite de poquito en poquito miren cómo ha quedado una salsa cremosita ahora le vamos a agregar el queso y el limón y también se lo vamos agregando mientras lo licuamos y así es como queda esta cremita esta mayonesa miren le voy a probar de sal está perfecta ahora vamos a hacer los choclitos y bueno ya tenemos lista nuestra deliciosa mayonesa con cilantro y queso y aquí tenemos ya los elotes tengo ahí cuatro le vamos a agregar una taza y media de agua no necesitamos la rejilla ahora le tapamos a la olla nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión mi válvula tiene un cobertor en forma de cañón tiene que estar para atrás y lo ponemos a presión por lo voy a dejar por cuatro minutos porque estoy utilizando el choclo amarillo y bueno ya que transcurrieron los cuatro minutos le vamos a sacar el vapor de la olla le abrimos a la olla con mucho cuidado y los choclitos están listos los sacamos miren que rapidito en la olla de presión claro que si no tienen la olla lo pueden hacer también en una olla regular se demorará más o menos de unos 25 a 30 minutos están listos ahora le vamos a poner la mayonesa yo voy a utilizar una brochita para ponerle la mayonesa creo que es así un poquito más fácil y muy deliciosa esta mayonesa con queso y cilantro también se utiliza para comer carnes pollito frito con nuggets de pollo también queda delicioso para un montón de cosas pero así lo sirven en un restaurante ecuatoriano me encantó los choclitos con esta mayonesa deliciosa y muy sencilla y fácil de hacer en casa y bueno amigos aprovechando mi canal quería decirles que mi amiga María que también es ecuatoriana tiene su nuevo canal de youtube se llama cocina en Canadá sin olvidar tus raíces les voy a dejar el enlace debajo de este vídeo y espero que se animen a hacer esta mayonesa de cilantro con queso buen provecho y nos vemos pronto gracias por ver el video